El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contagiado del nuevo coronavirus e internado en el hospital, afirmó en un video publicado el sábado en Twitter sentirse mejor, a un mes de los comicios en los que busca la reelección. Vine aquí y no me sentía muy bien. Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para mi recuperación. Tengo que regresar porque todavía tengo que hacer grandioso a Estados Unidos de nuevo. Hemos hecho un trabajo muy bueno en eso, pero todavía tenemos pasos por hacer y tenemos que terminar ese trabajo y volveré. Creo que volveré pronto. El mandatario reconoció la incertidumbre sobre el curso de su enfermedad, que puede afectar a los pacientes en recuperación sin previo aviso. Empiezo a sentirme bien. No lo sabré hasta los próximos días. Supongo que esa es la verdadera prueba. Así que veremos qué sucede en los próximos días. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, poco después dijo que el presidente aún no está fuera de peligro, pero dijo ser cautelosamente optimista. Medios estadounidenses han informado que el presidente requirió de oxígeno el viernes en la Casa Blanca, al presentar dificultades para respirar antes de ser trasladado al hospital. Sin embargo, los doctores no precisaron ese punto. Por su parte, una fuente informada sobre la salud del mandatario afirmó el sábado que hubo momentos en que los signos vitales del presidente fueron preocupantes y que las siguientes 48 horas eran cruciales. El New York Times afirmó que las declaraciones fueron hechas por el jefe del gabinete, Mark Meadows. También existen dudas sobre cuándo el mandatario dio positivo a COVID-19, pues los médicos afirmaron que habían pasado 72 horas del diagnóstico, lo que apuntaría a que Trump dio positivo el miércoles. La Casa Blanca publicó una carta aclarando que el primer diagnóstico positivo fue el jueves por la noche.